¿Qué hay? ¿Cómo está? ¿Cómo le ha ido? ¿Y cómo le va? ¿Qué hay? ¿Cómo está? ¿Cómo le ha ido? ¿Y cómo le va? Hola mis pequeños, bienvenidos a un nuevo video de maestros y regalando conocimientos del área de castellano con la propia nación. Hoy vamos a aprender un poco de historia para conmemorar un día muy importante como lo es el 14 de febrero, el día de San Valentín. Y es que ese día celebramos el amor, damos mucho amor, conmemoramos este sentimiento tan importante en Colombia. Ahora estamos adoptando esa tradición, aunque no era tan pero tan popular, puesto que nosotros celebramos amor y amistad en septiembre. Pero ahora, gracias a la evolución tecnológica y a las redes sociales, Colombia ha ido adoptando un poco esa tradición que se daba en otros países. Y es que este día tan bonito para celebrar el amor, tiene una historia, un porqué, y se las voy a contar. Ahora, resulta que hace mucho tiempo hubo un sacerdote que creía mucho, pero mucho, mucho, mucho en el amor. Y a su vez, cuando estaba ese sacerdote, había una condición para los hombres jóvenes y era que debían pagar servicio militar, es decir, ser soldados. Y a esos soldados no les permitía casarse ni enamorarse, porque pensaban que en el oficio de ser soldados, al estar enamorados, pues no eran tan productivos. Entonces, los hombres jóvenes que eran soldados no se podían casar. Pero este cura, este sacerdote Valentín, sí creía en el amor y lo que él hacía era a escondidas, en secreto, casar a estos hombres soldados jóvenes con sus novias. Hasta que un día lo descubrieron y acabaron con su vida. Y desde allí, nace la tradición de celebrar el Día de San Valentín en honor a ese sacerdote que siempre, siempre creyó en el amor. Y también para conmemorar el sentimiento más importante que todo ser humano experimenta, desde que somos muy, muy chiquiticos, hasta que somos muy, pero muy grandes. Así que en honor a este cura tan valiente y tan fan del amor, es que se celebra el Día de San Valentín. Y nosotros, los colombianos, aunque tenemos una fecha para celebrar amor y amistad, que es en septiembre, pues ahora estamos adoptando también esa tradición. Y es que, ¿a quién no le gusta celebrar el amor? Todos tenemos un amor, el amor de mamá, el amor de papá, el amor hacia los abuelos, el amor hacia esa persona especial que llega a nuestra vida. Todos, todos tenemos para celebrar amor. Así que San Valentín, pues es una fecha muy, pero muy importante que no debemos dejar a un lado. Y qué mejor que si es para celebrar el amor. Así que esa es la historia del por qué se celebra San Valentín. Y espero que todos ustedes tengan un día muy, pero muy maravilloso de San Valentín y que les lleguen muchas muestras de amor. Ojo, no solo tienen que ser materiales. Las muestras de amor también son detalles que el dinero no puede comprar y que son los que realmente valen. Un abrazo, una palabra, una ayuda en casa. O sea, todos esos gestos de amor son los que nos llenan mucho, mucho, mucho en nuestro corazón. Entonces, si no tenemos plata, si no tenemos dinero para salir a comprar un detalle, pues no importa. Lo más importante son aquellos detalles que no son materiales y que vienen desde nuestro corazón. Y recuerde que el lenguaje del amor suele representarse de muchas, muchas maneras. Y que la menos importante es el detalle, lo material. Así que vamos todos a celebrar el San Valentín.